¡Sube la redalina! 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 Vamos a la calificación del curado, Norita Rodríguez. Arrancamos, por favor, vamos. Buenas noches Fer, Patilu, Noelia Noguera, la coreógrafa, bienvenidos a la pista. Este es el cuarto ritmo a Y temático en esta vuelta, porque cada pareja va a representar un país debido al mundial. Así que este año varía un poquitito nuestro Y, me parece fantástico. Es una fantasía, así que puede mezclar lo que quieran. Capoeira, samba, shell, lambada, afro. Tiene que tener ritmo y alegría, por sobre todo. Chicos, respecto a esta pareja, al principio un poco trabado, un poco trancado. Creo que hubo problema con el zapato de Patilu, pero luego lo superaron. No se quedaron, no pararon, siguieron con el ritmo. Nada los frenó y eso es un punto a favor. Mi nota es esta. Ocho, Norita Rodríguez. Calificación de Milo Agauto, adelante. Bueno, quisiera agradecer a Dino Otco Afer, Javier Solista, extrañamos que te recuperes pronto. Karen Ayala, Cintia Sosa, Liz Romero, me maquilló hoy, gracias por tu make-up. Cerquito Alonso, que me hizo este peinado alucinante. Erika, Lili, arroba, Viva Segovia. Dino Otco Afer. Bueno, vamos ahora a la devolución. Bienvenidos a la pista, Fer, Patilu y Noelia Noguera. No vi absolutamente nada fuera de lo común. Me hubiese gustado sorprenderme, por lo menos en este ritmo, que cambie un poquito, que haya un poco más de proyección. O sea, yo ya sé, antes que ellos ingresen a la pista, yo ya sé lo que va a pasar con esta pareja. Él llega, suena su música de fondo, él agarra el micrófono, empieza a cantar, y la gente grita. Y después se da la vuelta y mueve un poco la melena y grita. Y después camina tres pasitos y ta, 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 y grita. Siempre es lo mismo. Bueno, yo pregunto una cosa. Yo me siento televidente. A mí me encantaría quedarme a ver este programa y que realmente inviten a quedarse. Yo necesito que entretengan, no que siempre sea lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Verdad? Entonces, te pido, Patilu, que vos le ayudes a este chico. Patilu, tenés más de 10 años de televisión. O sea, estoy hablando de, por ejemplo, no sé, el certamen rojo. Ya tiene más de 10 años, inclusive empezando desde el canal de Lambaré. Entonces, bailás muy bien, pero te quedaste ahí. Necesito más, por favor. Bueno, vamos a la licitación, por favor. ¿Te gusta tu corte de pelo, Fer? ¿Te gusta tu corte? ¿El mío? Sí, me encanta. Esperá, porque no, no, no escucho. Tu gente es muy mal educada y no. ¿Usted está diciendo que sí me gusta el corte de pelo? ¿Te gusta? Lo que no entendemos nosotros los tres es proyección. ¿A qué te refirió? ¿Qué hay que hacer? Yo no puedo decirte lo que tenés que hacer. O sea, yo quiero que vos llegues a mucha gente que no te conoce. Te conoce ese grupo y un poco más. Yo necesito que la gente te conozca más todavía. Bueno, vamos a la nota, Milva. Nota, por favor, y después seguimos. Adelante, Milva. Bueno, no se enojen. No se enojen. ¿Ok? Dios mío. ¿Quiénes bailan? ¿Ellos o ustedes? ¡Ah! 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 Lo que pasa es que esa es nuestra manera de llegar a la gente. Cada uno tiene su manera de llegar. Hagan algo. Las modelos llegan con su cuerpo, los bailarines con su baile, los cantantes con su canto. ¡Ah! ¡Brillante! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, sacó el cuatro, Milva. Tenemos hasta ahora 12 puntos. ¡Brillante! Bueno, adelante, Raúl, por favor. Buenas noches. Muy entendible e interesante lo que dijo Milva. Realmente. Por mi parte, al principio... Buenas noches, chicos. Realmente hay mucho barullo acá. Voy a tratar de escucharme. Así puedo dar una devolución objetiva. Al principio, cierta descoordinación, es cierto. Fueron entrando en ritmo y mejoró todo. Yo entiendo que ser la primera pareja y romper el hielo siempre es difícil. Por ende, de lo que he visto, mi calificación es un 8. Bien, 8. Tenemos un total de 20. Voto secreto para Zuni. Por favor, adelante. Muy buenas noches, Fer, Batilú, Noelia. En realidad, me gustó el ritmo con la samba atrás. Vi en los quiebres de cadera. Pero me pareció una G normal. Así no es para quedarme. Yo conozco así un ritmo más, digamos así, alegre. Tal vez la música no acompañó mucho, pero era un zambita bueno. Parecía que al comienzo se enredaron, después recuperaron su energía. De cualquier manera, a Batilú la suelo ver más alegre, bueno, más dinámica dentro de la pista. Y para una G, no me pareciste que estuviste súper hoy. Así que mi nota es secreta y es esta. Bueno, muchas gracias. Total de 20 más el secreto. Adelante, Luis Calderini. Fer, Batilú, Noelia. La coreografía buena, Noelia. Pero algo pasó ahí en principio con las levantadas, se trancaron. Y creo que eso ya les puso nervioso a los dos. Fer, excelente. Buen ritmo. Mucha energía. Pero, Batilú, algo te pasó. No te vi cómoda en este trabajo. Sin fuerza, sin ganas. Muy distinto a lo que vi en el anterior. Cinco de Luis Calderini. Total de 25. Tenía mucho que ver la ropa, que a veces viste la jet, todo diferente. Respetamos el Mundial, pero bueno. Sí, Batilú. No, nada. La verdad que estuve muy ajetreado hoy, ¿verdad? Y llegamos acá al canal, ensayamos una vez nada más en piso. Y creo que todo de sobra, pero bien. O sea que vamos, nos vamos al... Ya están en el duelo prácticamente. No sé cómo van a venir porque es el primer ritmo. Pero prácticamente ya están chicos, así que bueno, a ponerle ganas y...